Bueno, cuando queráis, que sois muy pocos, venga. ¿Preguntas? Sí, partidió sensaciones extrañas. Pero bueno, que ha quedado muy claro que cuando el Deportivo tenía una grieta importante, nosotros no lo hemos sabido aprovechar porque podíamos haber reventado el partido. Y cuando lo hemos tenido nosotros, y sobre todo con la salida del Deportivo, que ha marcado el tiempo y ha dicho cómo se juega esto, pues ellos nos han destrozado ahí. Las sensaciones no son esas. ¿Puede más traer esa diferencia que se ha visto en el Deportivo y Girona, pero luego el de la Liga, para que después sea un candidato real al ascenso? Bueno, por lo que tiene es la obligación real de ser candidato. Y luego tiene plantilla también, pienso, para el ascenso, pero esto es muy largo. Igual que este partido hoy se ha dado así de esta manera, pero pienso que no sé si tantos equipos se quedarán tantas veces solos delante del portero como nosotros. Y en ese sentido no lo hemos sabido aprovechar. De hecho, al principio de la segunda parte hemos vuelto a tener un mano a mano y lo que sí es cierto es que a partir del 2-1, el 3-1, pues hemos entrado con un poquito un estado de shock. Y pienso que, para lo que ha ido, a cómo ha sido el partido, el cuarto y el quinto sobraban. Vale. Venga, veo.